Momentos de tensión fueron los vividos por la comunidad del barrio Villa Aura de la Comuna 7 de Barranca Bermeja cuando un contador de luz se prendió en llamas en una vivienda del sector. Ese es el instante del momento del estallido. En su angustia, la comunidad solicitaba al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para que asistiera y acordonara la zona donde se generaba el incendio.